¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Ya listos para terminar nuestra figurita de pasta? Pues bien, vamos a necesitar 4 lijas de agua, puede ser 400, 600, 1200 y 2000. Si tienen cualquier otro número en casa, solamente deben cuidar que sea la primera más porosa y terminar con una más fina. Y vamos a lijar nuestra figura de manera uniforme, tratando de cuidar sobre todo el rostro e ir sacudiendo cada vez que puedan con una brochita. ¡Suscríbete al canal! Una vez ya lijada, vamos a pintarla y lo vamos a hacer en esta ocasión con pintura acrílica, que pueden encontrar en estas dos presentaciones. No es necesario que se compren toda la gama de colores, pueden utilizar solamente los 3 primarios, más el blanco y el negro, así nos obligaremos a ir haciendo nuestras propias mezclas. Un tip para hacer nuestro color piel, que hacemos generalmente con el rojo, el amarillo y el blanco, es poner un poco de azul. Esto para matizarlo y que el color nos quede tan chillón. Vamos a hacer un poco más de café, que aquí se me pasó una parte del cabello. Es un color muy fácil de hacer con los primarios, ponemos primero el azul que es el color de las sombras, igual cantidad de rojo y un poco de amarillo. Vamos a hacer también unos ojos muy caricaturescos. Para los labios, no olviden la luz del labio inferior y pintar un poco más oscuro el labio superior. Ya por último vamos a personalizarla un poco, pueden también barnizarla si así lo desean. Hay unos barnices especiales para acrílicos o la resina protectora que vimos en uno de nuestros videos anteriores. Espero que hayan disfrutado este ejercicio tanto como yo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en Instagram como pao-crearte-araisa. Y por supuesto nos vemos en nuestro siguiente video.